Chao, 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 chao. Sueños, déjame ver la luz, libérralos. Si sientes que tu corazón salta en tu pecho, es por un buen deseo. Todos quieren ver realizados ya sus sueños. Hasta incluso un rey sueña con vivir en otra pieza. Y sueñas con el corazón estando aún despierto. Es por un buen sueño. A este mundo llegamos sin preocupación. Y crecemos soñando con nuestra ansiada ocasión. Si se agota la ilusión y se agota el tiempo. No dejes de luchar por la semilla que trae el viento. Que va a plantar en tu interior la esencia de tus sueños. Y así crecerán hasta el cielo. Si sientes que tu corazón salta en tu pecho, es por un buen deseo. Que va a plantar en tu pecho, es por un buen deseo. Que va a plantar en tu pecho, es por un buen deseo.